La Pantera Negra quiere ir a los Oscars y una nueva categoría de la Academia podría llevarla. Además, la producción de Los Guardianes de la Galaxia Vol. 3 está viento en popa y te llevaré todos los detalles. Todo esto en el episodio número 35 de CDRD. Así que... ¡comencemos! Un momento, un momento. Apóyanos haciendo clic a suscribirte y si quieres recibir notificaciones de nuevos videos, solo debes dar clic a la campana. La Academia de Artes Cinematográficas creará una nueva nominación a los Oscars y La Pantera Negra podría llevarse una nominación y hasta una estatuilla. Pero hay un detalle. Esta nueva nominación estará enfocada a películas populares. Muchos, incluyéndome a mí, no estamos de acuerdo con esta categoría. Para empezar, ya la entrega de premios es lo suficientemente larga para agregar otro premio. Además, una categoría de películas populares es una manera más de evitar que las películas que generan mucho dinero compitan con las demás de manera justa. Y también se nota qué tipo de películas son las que ganan. ¿O acaso han visto alguna película de ciencia ficción ganar el Oscar a la Mejor Película? ¿Eh? Marvel también está en contra de esta nueva nominación, ya que Kevin Feige, productor de las películas de Marvel, le está apostando con un gran presupuesto a la promoción de La Pantera Negra para lograr la nominación, pero a Mejor Película. Sí, escucharon bien, a Mejor Película. Kevin reconoce el esfuerzo del director Ryan Coogler de crear no solo una película de superhéroes, sino una historia que refleja su herencia y su pasado. Así que, Marvel contrató a Cynthia Schwartz, una veterana experta en campañas para lograr nominaciones al Oscar, y de lograrlo, sería la primera en su estilo en formar parte de este exclusivo grupo. Así que, crucen los dedos. Ahora vamos a hablar del problema en el que está metido Disney en la producción de Los Guardianes de la Galaxia Vol. 3. En el episodio 31, hablamos sobre la despedida del director James Gunn por parte de Disney, si quieres saber los detalles, haz clic aquí en la esquina, y luego regresa a este video. Ahora, Disney tiene un elenco no muy contento, sobre todo a Dave Bautista, quien todavía exige que recontraten a James Gunn, además de tener una película sin director. Aún no encuentran a su reemplazo, lo que hizo que se suspendiera indefinidamente la producción de la tercera entrega de Los Guardianes de la Galaxia. Otro problema, es que ya tienen agendado el estreno de esta película para 2020, y Disney no va a tener para estrenar otra película de Marvel en su lugar. Ahora vamos con los rumores. Se dice que Taika Waititi, director de Thor Ragnarok, suspenderá la producción de Thor 4 para dirigir a Los Guardianes de la Galaxia. Su estilo iría muy bien con esta franquicia, y se le ha visto en las oficinas de Marvel muy recientemente. Otro rumor, es que van a adelantar la producción de la película de La Viuda Negra, ya que este tipo de película no requiere de tantos efectos especiales, lo cual permitiría terminarse a tiempo para 2020 y ocupar el espacio de Los Guardianes de la Galaxia. Otro rumor, es que Bradley Cooper, quien hace la voz de Rocket, podría dirigir a sus compañeros guardianes en esta tercera entrega, tomando en cuenta que se la llevan muy bien, y el actor ya hizo su debut como director, esta podría ser otra opción. Al parecer, lo más seguro, es que necesitaremos mucha paciencia para ver a estos seres en su propia película. Y eso fue todo por esta semana, si te gustó este video, regaladnos un like, y suscríbete para apoyar este canal, y para recibir las mejores noticias del mundo de Disney. Yo soy José, y que la magia, los acompañe siempre. ¡Gracias!